¿Piensas que por tener 40 años o más es imposible mantenerte en forma y lleno de energía? Mucha atención, no te puedes perder este video, porque hoy te quitaremos esa venda de los ojos. Bienvenidos a Vida Pura Fitness. Hoy te revelaremos los 8 ejercicios que no solo transformarán tu cuerpo, sino que mejorarán tu salud de manera sorprendente. Quédate hasta el final, porque el ejercicio número 7 cambiará las reglas del juego, y es tan revelador que no lo puedes ignorar. Vamos a ello. Número 1. Flexiones. Las flexiones, un ejercicio clásico pero poderoso que no solo fortalece tus músculos, sino que también impulsa tu salud cardiovascular. Al realizar flexiones, trabajas varios grupos musculares simultáneamente, como los pectorales, tríceps y deltoides. Esto aumenta la fuerza en tu parte superior del cuerpo de manera efectiva y equilibra tu musculatura. Además, las flexiones son excelentes para mejorar la composición corporal. Aceleran tu ritmo cardíaco, quemando calorías y ayudando a tonificar tu cuerpo. Son una herramienta efectiva para la quema de grasa y la definición muscular. Pero aquí está la verdadera sorpresa. Al realizar flexiones regularmente, estás reduciendo activamente el riesgo de eventos cardíacos. Estudios muestran que ser capaz de hacer más de 40 flexiones está asociado con un menor riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Así que, toma muy en cuenta el poder de las flexiones en tu rutina de ejercicios. ¿Quieres ahora mismo un bonus? Bueno, aquí van algunos tips para realizarlas correctamente y maximizar sus beneficios. Mantén tu cuerpo en línea recta, desde los hombros hasta los tobillos. No dejes que tu espalda se hunda ni que tus caderas se eleven demasiado. Mira ligeramente hacia adelante para mantener el cuello en una posición neutral. Si eres principiante, comienza con flexiones en rodillas. Si ya te adecuaste a estas variaciones y buscas un desafío mayor y más retador, prueba las flexiones con aplauso o incluso con una mano. Cada variación trabaja diferentes músculos y aumenta la dificultad del ejercicio. Pero mucho ojo, acá te va una precaución. Si tienes problemas en las muñecas o en los hombros, modifica el ejercicio para evitar lesiones. Puedes hacer flexiones inclinadas apoyándote en una superficie elevada como una mesa o una pared. Incorporar flexiones en tu rutina diaria te ayudará a construir fuerza, mejorar tu salud cardiovascular y mantenerte en forma. Así que empieza hoy y siente la diferencia. Número 2. Plancha. La plancha es mucho más que un simple ejercicio abdominal. Es la piedra angular de una rutina de ejercicios efectiva. Si buscas esculpir un abdomen definido y fortalecer tu cuerpo en su totalidad, las planchas son tu mejor aliado. Este ejercicio no solo compromete tus abdominales, sino también tus cuádriceps, glúteos y pelvis, creando una activación muscular completa que distribuye el peso de manera uniforme y evita la tensión en los hombros. Un núcleo fuerte no solo mejora tu apariencia física, sino que también tiene un impacto significativo en tu salud general y rendimiento atlético. Al fortalecer los glúteos, reducirás la presión sobre la región lumbar, lo que se traduce en una mayor estabilidad durante actividades cotidianas como andar en bicicleta o levantar objetos pesados. Además, unos glúteos más fuertes contribuyen a mejorar la función de las caderas, previniendo compensaciones que pueden derivar en lesiones. No dejes por fuera el papel de las planchas en la mejora de tu postura. Al fortalecer el core y los glúteos, se crea un efecto dominó positivo que lleva a una mejor alineación de la columna vertebral y una postura más erguida. Esto no solo te hará lucir más seguro y confiado, sino que también reducirá el riesgo de lesiones relacionadas con la postura a largo plazo. Incorporar planchas en tu rutina diaria te ayudará a mantener una postura correcta, reducir el riesgo de lesiones y mejorar tu estabilidad general. Así que empieza hoy y siente la diferencia. Aquí tienes tres variaciones clave de la plancha para agregar a tu rutina. Plancha lateral. Cómo hacerla, apóyate sobre un antebrazo, con el cuerpo en línea recta y los pies juntos. Levanta las caderas hasta que el cuerpo forme una línea recta desde los hombros hasta los tobillos. Mantén la otra mano en la cadera o extendida hacia el techo. Beneficios. Trabaja los oblicuos, mejorando la estabilidad y el equilibrio. Plancha con toque de hombros. En posición de plancha alta, brazos extendidos, toca con la mano derecha el hombro izquierdo y viceversa, alternando sin mover las caderas. Con este ejercicio mejorarás la estabilidad del core y la coordinación. Plancha con elevación de piernas. Desde la posición de plancha básica, eleva una pierna a la altura de la cadera sin doblar la rodilla. Alterna las piernas manteniendo la posición. Esta variación de la plancha aumenta la activación de los glúteos y los músculos de la espalda baja. Incorporar estas variaciones en tu rutina te ayudará a mantener el ejercicio desafiante y efectivo. Prueba estas diferentes formas de hacer planchas y lleva tu entrenamiento al siguiente nivel. Suscríbete a Vida Pura Fitness y sigue viendo para descubrir más ejercicios esenciales para hombres mayores de 40 años. Número 3. Sentadillas. Las sentadillas son esenciales para la construcción de masa muscular, especialmente en las piernas y glúteos. Este ejercicio fortalece los cuádriceps, glúteos y músculos posteriores, lo que resulta en una musculatura más grande y fuerte. Además, las sentadillas no solo construyen músculo en la parte inferior del cuerpo, sino que también fortalecen el core, incluyendo la región lumbar y los oblicuos, para mejorar la estabilidad y la fuerza general. Variaciones de sentadilla. 1. Sentadilla con peso corporal. Párate con los pies al ancho de los hombros. Baja las caderas hacia atrás y abajo como si te fueras a sentar en una silla, manteniendo el pecho levantado y las rodillas alineadas con los dedos de los pies. Es ideal para principiantes y excelente para mejorar la técnica. 2. Sentadilla con mancuernas. ¿Cómo hacerla? Sostén una mancuerna en cada mano a los lados del cuerpo o a la altura de los hombros. Realiza la sentadilla manteniendo el peso distribuido uniformemente. El beneficio. Aumenta la resistencia y la fuerza muscular. Coloca un pie detrás de ti en un banco o una silla. Baja la rodilla trasera hacia el suelo mientras mantienes la rodilla delantera alineada con el tobillo. Beneficios. Trabaja cada pierna de manera independiente, mejorando el equilibrio y la coordinación. Ahora, mucho cuidado, porque te contamos algunas contraindicaciones. Si tienes problemas en las rodillas, caderas o espalda baja, consulta a un profesional de salud antes de realizar sentadillas. Evita las sentadillas profundas si tienes limitaciones en la movilidad. Y acá te dejamos unos tips generales. Mantén el pecho erguido y los abdominales comprometidos durante todo el movimiento. No permitas que las rodillas se inclinen hacia adentro y asegúrate de bajar hasta que los muslos estén al menos paralelos al suelo. Pero, realizar sentadillas correctamente y variarlas en tu rutina te ayudará a maximizar sus beneficios, fortaleciendo tanto la parte inferior del cuerpo como el core. Número 4. Burpee. Los burpees son un ejercicio integral que combina movimientos de sentadillas, planchas, flexiones y saltos en una sola secuencia dinámica. Este ejercicio involucra múltiples grupos musculares y es ideal para mejorar la fuerza, la coordinación y la resistencia. Beneficios de los burpees. Ejercicio integral. Los burpees activan casi todos los músculos del cuerpo, desde los brazos hasta las piernas. Este movimiento completo asegura que trabajes tanto la parte superior como la inferior del cuerpo en un solo ejercicio. Beneficios cardiovasculares. Los burpees elevan rápidamente tu ritmo cardíaco, lo que los convierte en un ejercicio cardiovascular excepcional. Realizar burpees regularmente mejora la resistencia cardiovascular y la salud del corazón. Quema de grasa. Gracias a su alta intensidad, los burpees son excelentes para la quema de grasa. Aumentan el metabolismo y la tasa de quema de calorías, no solo durante el ejercicio, sino también en reposo. Fortalecimiento del núcleo. Durante los burpees, tu núcleo trabaja intensamente para mantener la estabilidad, especialmente durante las transiciones de la plancha al salto. Esto fortalece los abdominales, los oblicuos y la parte baja de la espalda. Cómo hacer un burpee. 1. Comienza de pie con los pies al ancho de los hombros. 2. Agáchate y coloca las manos en el suelo delante de ti. 3. Salta con los pies hacia atrás para llegar a una posición de plancha. 4. Realiza una flexión de pecho tocando el suelo con el pecho. 5. Salta con los pies hacia adelante para volver a la posición de cuclillas. 6. Levántate y salta, extendiendo los brazos por encima de la cabeza. Tips para realizar burpees. Mantén una buena forma durante todo el ejercicio para evitar lesiones. Asegúrate de que tus manos estén firmemente plantadas en el suelo durante la transición a la plancha. Mantén el núcleo apretado para mejorar la estabilidad y proteger la espalda baja. Así que ya sabes, incorporar burpees en tu rutina diaria te ayudará a mejorar tu condición física general, quemar grasa y fortalecer tu núcleo, convirtiéndolos en un ejercicio imprescindible en tus rutinas. Antes de continuar con este listado, te quiero hacer una invitación especial. Si quieres llevar tus entrenamientos al siguiente nivel, te invito a descargar nuestro ebook fitness, donde encontrarás una guía completa para crear tu propia rutina de entrenamiento personalizada. Con ejercicios específicamente seleccionados para tus propios requerimientos, podrás diseñar un plan que se adapte a tus necesidades y objetivos. No pierdas la oportunidad de dar el paso hacia una vida más saludable y activa. Descarga tu ebook ahora mismo desde el enlace en la descripción del video. Te esperamos dentro. Número 5. Colgarse de la barra fija. Colgarse de la barra fija es un ejercicio sencillo, pero altamente efectivo que ofrece numerosos beneficios, especialmente para hombres mayores de 40 años. Este ejercicio no solo descomprime la columna vertebral, sino que también mejora la fuerza de agarre, que es crucial para muchas actividades diarias. Beneficios de colgarse de la barra fija. 1. Descompresión de la columna vertebral. Colgarse permite estirar y descomprimir la columna vertebral, aliviando la presión que se acumula debido a estar sentado durante largos periodos o realizar actividades que comprimen la espalda. 2. Mejora de la fuerza de agarre. Un agarre fuerte es esencial no solo para el ejercicio, sino también para tareas cotidianas. Colgarse regularmente puede mejorar significativamente tu fuerza de agarre, lo que a su vez puede ayudar a prevenir lesiones y mejorar la movilidad. 3. Cómo hacer el ejercicio de forma correcta. Posición inicial. Utiliza una barra fija segura y estable. Si la barra está alta, usa un escalón o banco para alcanzarla fácilmente. 4. Agarre. Sujeta la barra con un agarre pronado, palmas mirando hacia adelante y con las manos separadas al ancho de los hombros. 5. Cuelga. Retira los pies del escalón o banco para colgarte libremente de la barra. Mantén los brazos rectos y relájate en esta posición. Mantén la posición colgada durante 30 segundos si eres principiante. A medida que ganes fuerza, aumenta el tiempo de colgado a entre 45 segundos y 1 minuto. Relájate y permite que la gravedad haga su trabajo, descomprimiendo la columna vertebral. Vuelve lentamente al escalón o banco antes de soltar la barra. Tips. Y si eres nuevo en este ejercicio, comienza colgándote durante 10 a 15 segundos y ve aumentando gradualmente. E una vez que domines el colgado básico, puedes intentar variaciones como colgarse con agarre supinado, palmas hacia ti o utilizar anillos suspendidos para un mayor desafío. E incorpora este ejercicio 3 a 4 veces por semana para obtener los mejores resultados. Cuidados y contraindicaciones. E precaución con las lesiones. Si tienes problemas de hombros o lesiones en la parte superior del cuerpo, consulta a un profesional de salud antes de realizar este ejercicio. E escucha a tu cuerpo. No te cuelgues demasiado tiempo al principio para evitar la fatiga muscular y posibles lesiones. Colgarse de la barra fija es un ejercicio sencillo pero poderoso que puede mejorar significativamente tu salud espinal y la fuerza de agarre, contribuyendo a un bienestar general mejorado. Número 6. Correr en el lugar. Correr en el lugar es un ejercicio aeróbico altamente efectivo que puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Es especialmente beneficioso para hombres mayores de 40 años, ya que mejora la salud cardiovascular y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Beneficios de este ejercicio. 1. Mejora cardiovascular. Correr en el lugar es una excelente manera de fortalecer el corazón y los pulmones. Este ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca, mejorando la circulación y la capacidad respiratoria. Con el tiempo, esto puede aumentar tu resistencia y eficiencia cardiovascular. 2. Reducción del riesgo de enfermedades cardíacas. Al hacer ejercicio regularmente, como correr en el lugar, reduces el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Este tipo de ejercicio ayuda a mantener las arterias flexibles y limpias de depósitos de grasa, lo que es crucial para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Cómo hacer de la forma correcta este ejercicio. 1. Posición inicial. Colócate de pie con los pies separados al ancho de las caderas. Mantén una ligera flexión en las rodillas y relaja los brazos a los lados del cuerpo. 2. Movimientos. Piernas. Comienza levantando una rodilla hacia el pecho mientras mantienes el pie opuesto en el suelo. Alterna rápidamente, imitando el movimiento de correr sin moverte del lugar. Brazos. Balancea los brazos en oposición a las piernas, cuando levantas la rodilla izquierda, el brazo derecho se balancea hacia adelante y viceversa, para mantener el equilibrio y el ritmo. Respiración. Inhala y exhala de manera constante y profunda para asegurar una buena oxigenación durante el ejercicio. Y aquí te van algunos tips. Para aumentar la intensidad, levanta las rodillas más alto o aumenta la velocidad de los movimientos. Comienza corriendo en el lugar durante 30 segundos a un minuto y aumenta progresivamente a medida que te sientas más cómodo y en forma. Forma correcta. Mantén el torso erguido y evita encorvar los hombros. Mira hacia adelante para mantener una buena postura. Cuidados y contraindicaciones. Superficie adecuada. Corre en una superficie plana y segura para evitar lesiones en las articulaciones. Escucha a tu cuerpo. Si sientes dolor o incomodidad, detente y consulta a un profesional de la salud antes de continuar. Hidratación. Mantente hidratado, especialmente si haces este ejercicio durante largos periodos o en condiciones calurosas. Correr en el lugar es un ejercicio sencillo, pero altamente eficaz para mejorar tu salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Con la forma correcta y consistencia, puedes incorporar fácilmente este ejercicio en tu rutina diaria para mantenerte en forma y saludable. Número 7. Yoga. El yoga es una práctica milenaria que ofrece múltiples beneficios para la salud física y mental, especialmente para hombres mayores de 40 años. Incluir el yoga en tu rutina diaria puede aumentar la flexibilidad, reducir el estrés y mejorar el equilibrio, además de aliviar diversos tipos de dolor. Beneficios del yoga. Aumento de la flexibilidad. El yoga implica una serie de posturas que estiran y fortalecen los músculos, mejorando significativamente la flexibilidad con el tiempo. Esto es crucial a medida que envejecemos, ya que la flexibilidad tiende a disminuir, afectando nuestra movilidad y calidad de vida. Reducción del estrés. La práctica del yoga incluye técnicas de respiración profunda y meditación que ayudan a calmar el sistema nervioso. Esto puede reducir los niveles de estrés y ansiedad, promoviendo una sensación general de bienestar y relajación. Mejora del equilibrio. Muchas posturas de yoga requieren que mantengas el equilibrio, lo que fortalece los músculos estabilizadores y mejora la coordinación. Un mejor equilibrio reduce el riesgo de caídas y lesiones, algo especialmente importante a medida que envejecemos. Alivio del dolor. El yoga es conocido por su capacidad para aliviar el dolor, especialmente en la espalda, el cuello y las articulaciones. Al fortalecer y estirar los músculos, se reduce la tensión y la rigidez, lo que puede disminuir el dolor crónico y mejorar la movilidad. Formas de yoga beneficiosas. 1. Hatha Yoga. Esta forma de yoga es ideal para principiantes, ya que se enfoca en posturas básicas y una respiración consciente. Es una excelente manera de mejorar la flexibilidad y reducir el estrés sin exigir demasiado al cuerpo. Si buscas un ejercicio más dinámico, el Vinyas Yoga implica una serie de movimientos fluidos que conectan la respiración con la acción. Es excelente para mejorar la fuerza y el equilibrio, además de proporcionar un buen entrenamiento cardiovascular. 3. In Yoga. Este estilo de yoga se centra en posturas mantenidas durante periodos más largos, lo que ayuda a estirar profundamente los tejidos conectivos. Es perfecto para aumentar la flexibilidad y aliviar la tensión en áreas específicas del cuerpo. Recomendaciones y tips. E inicio gradual. Si eres nuevo en el yoga, comienza con clases para principiantes y avanza gradualmente a posturas más desafiantes. E consistencia. La práctica regular es clave. Intenta hacer yoga al menos dos a tres veces por semana para ver mejoras significativas. E escucha a tu cuerpo. No forces las posturas. El yoga debe ser una práctica suave y respetuosa con los límites de tu cuerpo. E hidratación y alimentación. Mantente bien hidratado y come una dieta balanceada para apoyar tu práctica de yoga. El yoga es una herramienta poderosa para mejorar la flexibilidad, reducir el estrés, mejorar el equilibrio y aliviar el dolor. Con una práctica constante y cuidadosa, puedes disfrutar de todos estos beneficios y mantenerte en excelente forma física y mental. Número 8. Avances. Los avances son una herramienta fundamental para hombres mayores de 40 años en la construcción de masa muscular y el desarrollo del equilibrio. Al practicar avances, se enfatiza la importancia de mantener una alineación corporal adecuada y buscar la simetría en los movimientos. Esta técnica no solo promueve un desarrollo muscular uniforme, sino que también ayuda a prevenir lesiones y mejora la postura general del cuerpo. Incorporar avances en tu rutina de ejercicios puede ser clave para alcanzar tus objetivos de fitness y mantener un cuerpo fuerte y equilibrado a lo largo del tiempo. ¿Cómo hacer el ejercicio? 1. Posición inicial. Comienza de pie con los pies separados al ancho de los hombros y los brazos a los lados del cuerpo. 2. Elevación de los brazos. Levanta los brazos hacia adelante y hacia arriba, manteniendo los codos ligeramente flexionados y las palmas mirando hacia adentro. Este movimiento te ayudará a mantener el equilibrio y a prepararte para el siguiente paso. 3. Paso hacia adelante. Da un paso hacia adelante con una pierna, asegurándote de que tu pie esté completamente en el suelo y que la rodilla forme un ángulo de 90 grados. La rodilla de la pierna trasera también debe estar doblada, casi tocando el suelo. 4. Descenso controlado. Baja tu cuerpo hacia el suelo doblando ambas rodillas hasta que la rodilla de la pierna delantera esté alineada con el tobillo y la pierna trasera esté ligeramente suspendida sobre el suelo. Mantén la espalda recta y el torso erguido durante este movimiento. 5. Elevación del cuerpo. Contrae los músculos de las piernas y los glúteos para impulsarte hacia arriba desde la posición baja, volviendo a la posición inicial. Asegúrate de mantener el equilibrio y la estabilidad durante este movimiento. 6. Repetición con la otra pierna. Repite el movimiento con la otra pierna, alternando entre los pasos hacia adelante con cada repetición. 7. Respiración. Coordina tu respiración con los movimientos. Inhala mientras bajas hacia el suelo y exhala mientras te elevas de nuevo a la posición inicial. 8. Mantén la forma correcta. Presta atención a la alineación de tu cuerpo en todo momento. Evita que las rodillas se extiendan más allá de los dedos de los pies y asegúrate de mantener la espalda recta y los hombros hacia atrás. Recuerda empezar con un número adecuado de repeticiones y series según tu nivel de condición física, y gradualmente aumentar la intensidad a medida que te sientas más cómodo con el ejercicio. Siempre escucha a tu cuerpo y detente si sientes algún dolor o molestia. En conclusión, estos 8 ejercicios son verdaderos pilares para mantenerse en forma y saludables. Desde las clásicas flexiones hasta los desafiantes avances, cada uno ofrece beneficios únicos que contribuyen a una mejor salud física y mental. Al incorporar estos ejercicios a tu rutina diaria, estarás fortaleciendo tu cuerpo, mejorando tu resistencia cardiovascular y promoviendo una mejor calidad de vida a largo plazo. Recuerda siempre escuchar a tu cuerpo, ajustar los ejercicios según tu nivel de condición física y buscar la orientación de un profesional si es necesario. Tocando en el link de la descripción podrás ingresar a nuestra comunidad de fitness en WhatsApp y Telegram, donde encontrarás más contenido exclusivo, consejos de entrenamiento y motivación para alcanzar tus objetivos. Además, considera convertirte en miembro VIP del canal para acceder a beneficios adicionales y contenido especial. Recuerda descargar el ebook que te dejamos en la descripción. No esperes más para empezar a transformar tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo, pero mientras tanto disfruta de este vídeo en pantalla.